en el río, como toda una sirena encantada. ¿Y cómo siguió tu papá después de lo de Carmelo y el coso ese que le pasó en el brazo? Bueno, mi papá está bien, está en la casa. Oye, ¿y que terminaste siendo hermana de la vecina Monserrada? Sí, es mi hermana. Una lástima ahí que no me pude quedar en su casa. Qué lástima que no te pudo recibir porque así te hubiera tenido más cerquita. Pero tranquila, que ya muy pronto estaremos juntos. ¿Juntos? Sí, juntos. En el restaurante, o como en la vida. Porque yo sí quiero que todos se enteren de nuestro amor. ¿Nuestro amor? Yo sí quiero que todo el mundo sepa lo que yo siento por ti. A mí no me gustan las cosas escondidas. Ah, bueno, pero por lo menos no saliste pintado a tu papá, porque para el cielo ese difícil está en esos amores escondidos. Hombre, Neville, lo que pasa es que cuando el amor llega, él no tiene que ver con nada, ni con dignidad, ni con clase social, ni nada. El amor enloquece. O sea, que tú estás de acuerdo con la locura que está haciendo tu papá con la señora B. Ay, mi Sirena, cuando el amor llega no hay quien lo detenga. Ay, cada quien es libre de escoger con quién vivir o con quién estar, así como tú y yo. ¿Te quedaste pensando, ah, mi Sirena? ¿Tú sí crees en el amor verdadero? No, de verdad que no pienso en eso, porque a ti le van a dar la guarda. Y bueno, yo sí quiero que cuando llegue el hombre sea bueno, honrado, un hombre de verdad. Bueno, si yo soy todo eso que tú estás diciendo. Bueno, honrado, soy un hombre que está luchando por salir adelante. Porque yo sí quiero darle todo al amor de mi vida. Suertuda a ella. Suertuda a tú, que eres mi inspiración. ¿Tú sí estarías dispuesta a quedarte a mi lado para luchar junto a mí? ¿Tú de qué estás hablando? No, es de que yo quiero que cuando esto sea en serio. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí. ¿Dónde, señor Nerio? ¿Qué? Ay. ¡Sirena! Ay. ¡Sirena! ¿Qué? Que yo sea lo único para ti. Vale, no, muy bien, eso me gusta. Nevis, Miguel, les presento a Ninfa, mi hija. Ella va a empezar a venir desde hoy porque se va a hacer cargo del restaurante, ¿oyeron? Así que la trata como si fuera yo. Claro, señor Nerio, eso es una orden, ¿oyeron? Bueno, vamos, juez. Número. Bueno, aquí estoy yo para lo que necesito, ¿viste? Ay, de verdad, me alegra muchísimo que estés trabajando aquí con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Este restaurante es muy bonito. Sí, mi papá, lo tienes súper bien. Hola. Hola, Monse. Hola, ¿cómo estás? Bien. Sí, ¿dónde? Ajá. ¿Y qué pasó ahora? ¿Ahora? Ajá. Gente, es él. Este es el tipo del que le hablé. ¿Qué pasa? Me intentó matar. Y véanlo, se quería volar. ¿Y qué te mata a quién? ¿Qué le pasa a quién? Tienen que acompañarnos, señor Pedro Miguel. ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Quédate detenido. No, 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 no. No, más respeto. No, el que deberían llevarse es a este señor que hace lo que le da la gana. No te meta que le estoy echando el bando de un matón que ni te imaginas. ¿Cómo que no me meta? No, 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 no. No respeto a mí, carajo. Señor, ay, que por favor no se lo lleve. Él es un hombre bueno, él es un hombre trabajador. ¿Qué te pasa? Él es el malvado, el malcriado, que no quiere hacerse lo que le haga la gana. Pedro Miguel Morales queda detenido por intentos de homicidio y lesiones personales. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Mira, a mí me querían matar. Oye, suéltalo. Papá, papá. Oye, se me van a moverte. Suéltate. No, 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 no. Ay, abuela, cálmate. Cálamón, se coge. Cálamón, se coge. Venga, venga, venga. Ay, abuela, espérate que yo me voy a caer. Ven, ven. Vamos. Mira. A mí, a mí, a mí, a mí. Todos son iguales en esta familia. Sí, que es cualquiera de esta familia y que nada. ¿Qué es lo que te pasa? Sí, nos asocian. Tiene los redallones, le quitan las impurezas, ¿viste? Y aquí está la tocineta para que hagas el recubrimiento de todos los redallones. Le echas un toquecito de orégano, es un toque personal mío, pero se lo echas, ¿de acuerdo? Bueno, y ojo, ojo con eso, ¿no? Tienes que preparar la salsa también. Listo, listo, listo. ¿La salsa? Sí, la salsa, la salsa para el filé miñón. Este, claro, la salsa. Sí, ¿cómo se me iba a olvidar la salsa, así o no? La salsa. Ah, bueno. Ojo, porque esa es la especialidad de la casa. Yo veré. Bueno, vereo. Papi. Papi, se me olvidó decirte una cosa. Ven acá. Ven, abuela, yo creo que usted se va a tener que ir para la estación para ver qué va resolviendo allá. Y yo, mientras tanto, voy a buscar a Miguel, ¿oyó? ¿Qué, qué? ¿Por qué están en las fechorías de Carmelo? No, tú no vas a abandonar de ningún Miguel. Tú no vas a buscarte una desgracia. Aquí nos vamos las dos y las dos resolvemos este problema. Mira. ¡Apáta! Mírate. Ayuda ahí. Espérate. Dale, amigo, dale, dale, rápido. Ven, hija, ¿tú sabes prepararse el filé muño? ¡Claro! ¡Claro que no, mi sirena! Ahí está tú pintado, oye. No, es que sé preparar lo que me enseñó mi abuela. Y mi abuela me enseñó a preparar carimañolas, arroz con coco, pescado guisado, sancocho, pero yo no puedo con esto. Ay, Dios mío, ¿y ahora tú en qué nido de pájaro te metiste, ve? Ay, no, no te preocupes, que yo voy a improvisar. Igual yo no creo que tenga diferencia de ser un sancocho o un pescado guisado. Esta vaina, lo único que tiene es un nombre en francés, pero... Lo que sea. Bueno, si tú lo dices, porque yo de cocina, ahí sí no tengo ni idea. Suerte con eso, ¿viste? Gracias, mi sirena, porque la voy a necesitar. ¿Qué fue lo que dijo de... de le quitar a las impurezas? ¡Ve, hombre, señor agente, tiene que avisarle a mi hijo! ¿O me va a dejar podrir en la cárcel? Yo no tengo que hacer nada. No tengo por qué seguir la orden a usted, que es un delincuente. Además, ¿ya no vio la alcalabía que había en su caso? Se dieron cuenta de cuando lo detuvimos por intento de homicidio. ¿De que intento de homicidio? Ni que nada, señor agente. Yo que voy a ser culpable de eso. Vea, yo solamente soy culpable de... Intentar salvar a este señor. Él se cayó, pampundán, se dio un golpe, lo levanté en suelo y punto. Eso es todo. Sí, sí, es verdad. Y te vas a podrir en la cárcel porque voy a emplear mi declaratoria, ¿sí? Este señor intentó asesinar a mí. ¡Ve, carmelo! ¿Tú sabes que yo intenté salvarte nada más, hombre? Con los cuellos nadie se mete. ¡Ve, carmelo! ¡Oye, ven pa' acá, ven! De baja fuerza yo por estar yo y salgo aquí. ¡Vaya! Amiga, niño, ¿tú qué estás haciendo ahí? Ven pa' acá. Voy a preparar el filé muñón que quiere tu papá. Es filé miñón. Repite después de mí, filé miñón. Filé miñón. Eso, muy bien. Bueno, te voy a enseñar a prepararlo, ¿vale? Pero primero vigila que mi papá no se dé cuenta de nada. Vale, yo miro. Donde se dé cuenta nos mata. ¿Hay nadie por ahí? Bueno, mira, lo primero que tienes que hacer es coger el corte del ojo y le vas a echar un poquitico de sal, bueno. Ajá. Eso. Y entonces después vas a coger la tocineta y le vas a dar una vueltica nada más para darle la forma. Ajá. Y coges un palillo y se lo pones. Y ya, hazlo tú. Listo, listo. Bueno, entonces cojo el...